Un joven DJ productor mexicano pletórico de talento modestamente ansioso, de fama y fortuna que sin saberlo llevaba rumbo de colisión con uno de los ritmos más icónicos de la prodigiosa y excesiva década de los ochentas. Así podemos describir a Brian Master Mix y su inminente encuentro con el maravilloso mundo del High Energy, un mundo de ímpetu y fantasía al más alto nivel. En 2008 la música bailable europea volvía a sorprender con sus contemporáneos entendiendo con ello que su obra es una declaración. La fuerza motriz fueron genios de la música que encontraron soluciones a cualquier problema haciendo realidad lo que parecía imposible y entre todos ellos estaría Brian Master Mix, destacando en claro con sus provocativas composiciones aunando un exquisito sentido artístico con un atractivo sexual sumamente discreto y como DJ sus espectaculares presentaciones serían eventos imprescindibles. La muestra de todo es Luzán, su joya más preciada en el sencillo no puedo más, su producción más espectacular hasta esa fecha. Desde las instrumentaciones hasta la voz todo era puro Brian Master Mix, un hombre que estaba preparado para sorprender al mundo, en 2015. No puedo más, no puedo más, no puedo más, ni me permitas olvidarte. No puedo más, no puedo más, yo lo que quiero es amarte. Te has convertido en más de lo que imaginaba. Estoy tratando de entender cómo entraste a mi alma. En la noche pienso en ti y me pregunto si tú en mí No te conviertas en mi extraño y devuélveme lo que contigo viví No puedo más, no puedo más, no me permitas olvidarte No puedo más, no puedo más, yo lo que quiero es amarte No puedo más, no puedo más, no me permitas olvidarte No puedo más, no puedo más, yo lo que quiero es amarte No puedo más, no puedo más, no me permitas olvidarte No puedo más, no puedo más, yo lo que quiero es amarte No puedo más, no puedo más, no me permitas olvidarte No puedo más, no puedo más, yo lo que quiero es amarte No puedo más, no me permitas olvidarte No puedo más, no me permitas olvidarte No puedo más, no me permitas olvidarte No puedo más, yo lo que quiero es amarte No puedo más, yo lo que quiero es amarte No puedo más, yo lo que quiero es amarte Gracias.